Como cada año, la revista norteamericana Forbes nos sorprende con diversas listas. Los más ricos, los que más fortuna han hecho el último año. En fin, algo que siempre nos llama la atención y que seguimos con celo. Una de las listas que ha sacado últimamente y que más expectación ha despertado entre los medios de comunicación, sobre todo de nuestra área geográfica, ha sido la de las empresas más longevas de nuestro país. Y es que entre esas 10 empresas se encuentran 4 de nuestra provincia. Y la primera de ellas, es decir, la más antigua, es el grupo Osborne, que desde 1700, lo tengo que apuntar, 1772, efectivamente. Desde 1772, 244 años, está operativa y sigue funcionando y tanto, ¿eh? Que lo hace. Para dar fe de ello, hemos invitado al responsable de comunicación de este grupo, de esta empresa, Iván Llanza, a quien agradecemos muchísimo su tiempo, que sabemos que no es oro, es gloria. Así que muchas gracias por venir, Iván. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Y encantado de poder explicar al público cómo es posible una empresa que esté en activo 244 años y realmente, pues, trasladando la cultura gastronómica y enológica de Cádiz y de Andalucía a los cinco continentes. Eso te voy a decir porque es impresionante. O sea, la más antigua hay que decir que, bueno, data de 1559. Se trata, en este caso, de Codorniu, bueno, de los Cava. Luego hay una papelería, también muy antigua, una fábrica de cuchillos. Y de repente, en el puesto siete, aparece Osborne. También hay que decir que Caballero, González, Vía, Barbadillo están en esa lista, entre las diez más antiguas. Pero Osborne, digamos que es la más antigua de todas. Sin contar una de Montilla-Moriles, que es fuera del marco de Jerez. Lo que es Alvear. Bueno, realmente, el origen de la compañía data de 1772, que es cuando Thomas Osborne Mann llega aquí a la provincia de Cádiz y comienza a establecer relaciones comerciales con Sir James Duff. Sir James Duff tenía unas bodegas muy conocidas que se llaman Duff Gordon y Thomas empieza a trabajar con ellos, empieza a desarrollar, pues, todo lo que es la exportación de los vinos del marco de Jerez. Y con el paso del tiempo, finalmente, pues, adquiere las bodegas de Duff Gordon y se casa con la hija del que era, en el entonces, el apoderado de las bodegas Duff Gordon, que era Juan Nicolás Boldefable. Bueno, tenemos, Iván, unas imágenes que nos habéis cedido muy amablemente, que, bueno, son un poco muy significativas, ¿no?, para la empresa. Pues sí, hemos... De entrada, bueno, un logo, un símbolo que ha trascendido más que el toro Osborne, yo creo que no existe. Sí, y realmente, pero es un logotipo reciente, ¿no?, tiene 60 años. Aquí vemos la imagen del primer Osborne, que yo comentaba, que era Thomas Osborne Mann, que procedía del condado de Devon, de Exeter, y que llegó a Cádiz en el siglo XVIII y encontró una ciudad volcada, realmente, a las relaciones comerciales con Latinoamérica y con Europa. Y, bueno, pues, a partir de ahí comienza la andadura de esta empresa familiar, que es de capital 100% español, y que el toro, como vemos en las imágenes, pues, es nuestro icono desde el año 1956. Aquí tenemos una imagen muy bonita de la calle Los Moros, donde está situada nuestra bodega, la calle Los Moros número 7. Esto es un embarque de botas, y luego, bueno, pues la historia ha dado para mucho, ¿no? Hemos sido, la compañía ha sido mecenas del arte, de la cultura, y, por supuesto, también del deporte y de multitud de disciplinas deportivas. Esto es el cartel, el luminoso, que estaba en Plaza Cataluña, en Barcelona. Bueno, yo creo que la compañía ha sabido adaptarse a los tiempos y conjugar lo que es la tradición con la innovación. Este es el primer toro que se colocó en carretera en el año 1957. ¿Dónde fue? En Cabanillas de la Sierra, es un pueblo muy cercano a Madrid. Y, bueno, pues, ahora se celebra, este año celebraremos en el 2017, pues, el 60 aniversario del primer toro puesto en carretera, que sí que es cierto que el toro es un icono muy potente y que yo considero que es uno de los grandes iconos del diseño, que fue en mano de un portuense y que realmente representa una empresa andaluza asentada en la bahía de Cádiz y que lo que hacemos es dedicarnos a la elaboración de vinos, de bebidas y también de jamón. Y, bueno, pues, lo que hacemos es trasladar esa cultura, como decía, gastronómica, enológica, a prácticamente todos los rincones del mundo. Hoy en día estamos presentes en más de 50 países y, bueno, pues, somos una compañía ampliamente diversificada, pero nuestro origen en nuestra casa sigue siendo el puerto de Santa María. Y el vino, sobre todo. ¿No? Básicamente. Bueno, el vino es diversificado, digo, a otros sectores, a otros segmentos. Claro, el vino es importante. El vino de Jerez, para nosotros, sigue siendo un negocio muy querido, pero también tenemos bodegas en La Rioja. Tenemos la tercera bodega más antigua de La Rioja, que es Montecillo. Elaboramos vino en Rivera, en Rueda, en Castilla-La Mancha, en Oporto. Luego también elaboramos bebidas espirituosas, el brandy. Tenemos una bodega en el puerto de Santa María, la bodega del Tiro, donde se elaboran una amplia gama de diferentes tipos de brandy. Luego también elaboramos anís del mono en Badalona. Tenemos una ginebra gallega, nordés. Y luego también distribuimos marcas de terceros para el mercado español. Y, por supuesto, la tercera parte del negocio es la pata negra. Y es cinco jotas que la elaboramos en Jabú desde 1879. Claro, hablar de un secreto, de una fórmula para perpetuarse en el tiempo, más de dos siglos, con una firma que sigue, además, latente y, ya te digo, con una salud magnífica, eso es complicado, difícil, ¿no? Bueno, yo creo que no responde solo a un ingrediente, sino que son la combinación de muchos factores. Por un lado, siempre haber sabido conjugar la tradición y la innovación es importante. Lo que llaman ahora el I más demasí, saber ir avanzando. Adelantarse a los gustos de los consumidores e identificar un poco las tendencias del mercado también es importante. La diversificación es clave. El haber sabido diversificar a lo largo del tiempo. Pensemos que ahora mismo estamos hablando de los negocios recientes, pero si nos trasladamos hace 125 años, los Osborne fueron accionistas de una empresa que construía coches en el puerto de Santa María. Bueno, pues eso es un negocio y una diversificación muy extraña, ¿no?, para lo que conocemos hoy en día. Pero también en su momento elaboraron tequila en México, han sido propietarios de marcas de queso, han sido propietarios de marcas de agua, actualmente elaboramos cachaza en Brasil. Bueno, pues continuamente hay que ir buscando esos nuevos mercados, esos nuevos territorios, para que la compañía pueda seguir creciendo y pueda seguir expandiéndose. Nuevos mercados, nuevos sectores, nuevos segmentos, como por ejemplo el textil. Vemos una corbata muy bonita, ¿eh? Sí, también el negocio de la moda para nosotros es importante. Desde el año 2009 contamos con un equipo de licenciatarios oficiales. Tenemos aproximadamente unos 40 licenciatarios oficiales, muchos vinculados al segmento del textil, de la moda, complementos de moda, artículos de regalos. Y, bueno, pues toda esa amplia variedad la podemos encontrar en tiendas multimarcas, en grandes superficies y también en nuestro espacio de la bodega de mora, donde tenemos un showroom, donde tenemos una tienda y en un rápido vistazo puedes ver que hacemos desde cascos de moto hasta relojería, pasando por corbatas y, bueno, pues la verdad, artículos de regalo, bueno, prácticamente de todo. El valor de una marca que habéis sabido, bueno, pues eso, ¿no? Digamos que poner en solfa en los tiempos con, por ejemplo, campañas de publicidad como esta que vamos a ver. ¡Gracias! 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 El reconocido prestigio nacional e internacional, yo recuerdo una campaña de veterano en la que participó una, bueno, una no, la top model, la primera modelo para la que se acuñó el concepto de top model, que era Jim Shempton, y es una campaña de publicidad que se hace para el brandy veterano, al igual que esas, muchas otras, ¿no? Estaba Elena Balduque también, que era una modelo nacional muy reconocida, incluso Salvador Dalí hizo una campaña de publicidad para nuestro brandy conde de Osborne Dalí, al mismo tiempo que diseñó la botella y el logotipo de la botella. Hemos sido muy afortunados y también la compañía ha sabido identificar rápidamente que el patrocinio y el mecenazgo es un buen vehículo para llegar al consumidor final, y a lo largo de la historia vamos a poder ver como multitud de artistas de diferentes disciplinas se han inspirado en el toro o han sido contratados para hacer campañas de publicidad del toro. Tenemos ahora mismo en el Puerto de Santa María un espacio expositivo que se llama Toro Gallery, son 2.000 metros cuadrados, y se puede hacer un recorrido por la historia de la compañía, por estos 244 años de historia, y conocer también como Annie Lebovich participó en campañas de publicidad. Estamos hablando de una de las más grandes fotógrafas del mundo, Annie Lebovich. Annie Lebovich, Helmut Newton, es el padre de la fotografía moderna. Está Richard Avedon, que era el de las fotografías de Marilyn Monroe. Estaba un señor que se llama Harry Rips, que era el director de fotografías de los vídeos de Michael Jackson, de Tracy Chapman, de Armani. Y luego estaba también Larry Mangino, que es un fotoperiodista espectacular. Tenemos un toro personalizado por Keith Haring. Keith Haring con Andy Warhol, el creador de la cultura pop. Tenemos muchos diferentes elementos de publicidad o de otro tipo expuestos para que el visitante pueda conocer de una manera sencilla y simpática la trayectoria de la compañía. Y el último icono, el último elemento que se incorpora en este espacio expositivo es la primera guitarra eléctrica de la historia hecha a partir de una bota de vino de Jerez, que es una Gibson SG. Pues fíjate, Iván, que tenemos precisamente un documento audiovisual sobre esa guitarra hecha con la madera de las botas de vino. Vamos a verlo. El maridaje perfecto de música y vino. Presentamos la primera guitarra eléctrica, elaborada de manera artesanal por Gibson Custom con madera centenaria donde ha envejecido el mejor vino de Jerez, de Bodegas Osborne. Gibson Brands, Nashville, Tennessee y Bodegas Osborne, el puerto de Santa María, Andalucía, están unidos ahora por el arte y exponen una pieza única de museo. Una guitarra que une la tradición y vanguardia de dos empresas centenarias. Las diestras manos del luthier son capaces de extraer notas de la madera, como las expertas manos del enólogo son capaces de sacar todos los aromas para elaborar un vino. Un ensamblaje perfecto y hasta ahora desconocido que permitirá al roble americano centenario gozar de una nueva vida transformando sus vetas en un instrumento musical de culto. Una experiencia sensorial completa que aúna lo mejor de Jerez con lo mejor de Tennessee. Pasión, tradición, dedicación, experiencia e inquietud por alcanzar nuevos horizontes. Acompáñennos a celebrar y disfrutar sin moderación de la Gibson Custom SG Osborne. Lo que pasaba, ¿no, Iván? Bueno, este realmente fue un proyecto muy emocionante y que nos llevó casi cerca de dos años el desarrollo del mismo y nace con motivo de la celebración del Festival de Música Monkey Week en el puerto de Santa María. Uno de los patrocinadores del festival era Gibson. Tuvimos la posibilidad de conocer a la directora de marketing para España de Gibson y le propusimos este reto. Oye, hacéis muy buenas guitarras, pero ¿seréis capaces de hacer una a partir de la madera de una bota de 1903? La primera respuesta de la responsable de Gibson era que dejará de beber directamente. Pero un año después, antes de la celebración del segundo Monkey Week, ya me llamó y me dijo, mire, Iván, hemos hablado con el consejero delegado de Gibson Internacional y le parece un gran reto y un magnífico proyecto. Enviamos la madera a Nashville, a Tennessee, ellos han fabricado dos guitarras, una la tenemos nosotros en nuestro museo y la otra está en el museo de Nashville, en la sede de Gibson. Y la verdad es que suena fenomenal. Eso te iba a decir, no sabemos cómo suena la guitarra. Suena fenomenal, la tocó en uno de los festivales, la tocó Pájaro en directo en el Teatro Pedro Muñoz Seca. En otra ocasión la ha tocado un grupo también portuense que se llama Furia Trinidad, de Goli. Y luego también la han seguido utilizando otras bandas para tocar. Lo último que se ha hecho fue con el Festival de Música de Cádiz, que fue recientemente. Pues se tocó música del 600, pero a partir de esta guitarra eléctrica, que realmente es una auténtica maravilla y es un lujo haber podido tener esta colaboración. A lo largo de la historia, esto del co-branding o las colaboraciones entre empresas se ha hecho mucho. En el pasado también hicimos con Swarovski y tenemos un toro personalizado con cristales de Swarovski. Pero a lo largo, ya digo, de la historia se han producido situaciones similares, pero de estas estamos realmente satisfechos porque era la primera vez en la historia que se hacía una guitarra a partir de la bota de vino de Jerez. Y era un poco una historia de ida y vuelta porque la madera procede de Estados Unidos, es roble americano, de los montes a Palaches. O sea, la madera de las botas de vino que tenéis en la bodega procedían de Estados Unidos. Procedían de Estados Unidos originalmente, vinieron para tener un uso y una vida, la ha tenido y ahora en esta época del siglo XXI, donde toca reciclar y ser imaginativos, le hemos dado una vuelta al coco y lo que hemos hecho es que volviera a Estados Unidos y de nuevo viniese convertida en un instrumento de música apasionante. Convertida en guitarra. Bueno, en el año 2017, que acabamos de estrenar, se celebra el 300 aniversario del traslado de la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, lo cual, bueno, pues provocó que fuésemos Manhattan. Bueno, es que realmente el Cádiz, la bahía de Cádiz que se encuentra Thomas Osbornman cuando llega aquí es muy cosmopolita, podríamos decir que es el Nueva York. El Nueva York de entonces, claro. Claro, teníamos empresarios, banqueros, todo tipo de negocios de cualquier rincón de Europa y de cualquier rincón de Latinoamérica. Éramos realmente la llave de entrada y salida. Y no solo de los negocios, sino también de la cultura, ¿no? Por ejemplo, el caso curioso del cuñado de Thomas Osbornman es Juan Nicolás Boldefaber. Juan Nicolás Boldefaber era cónsul alemán en Cádiz, pero su biblioteca personal, que eran cerca de 10.000 volúmenes, muchos de primeras ediciones, bueno, pues esa biblioteca cuando el señor fallece la dona al Ayuntamiento de Hamburgo, porque él era original de Hamburgo, pero el Estado español la compra, ejerce por primera vez el tanto y el retrato, se queda con los libros y es el germen de la Biblioteca Nacional Española. La cuñada de Thomas Osbornman es Cecilia Boldefaber, que es Fernán Caballero, pero su madre, su suegra, era Frasquita Larrea. Aquí en Cádiz todo el mundo sabe perfectamente que Frasquita Larrea tenía una tertulia literaria y política que fue precursora de la Constitución del XII. Pues yo creo que realmente hemos y tenemos un enclave extraordinario donde se ha sabido combinar el negocio, la cultura y también una manera de entender la vida, la climatología, la gastronomía, las playas, todo esto que tenemos, pues la verdad es que nos hace que las empresas sean longevas, porque realmente la gente pues tiene una vida muy larga y aquí es un gustazo. Bueno, nos brillan los ojos, cada vez que hablamos de aquella etapa y cuando Cádiz, como decíamos, pues era el epicentro del mundo desde el punto de vista comercial, económico, financiero y también, por qué no, de bienestar social. Dentro de las circunstancias, claro, de la coyuntura en la que nos encontramos. Bueno, y además que pasó de todo, ¿no? O sea, a lo largo de estos años, cuando muchas veces alguien te dice, oye, ¿qué tal la crisis? Y preguntan en la casa, en alguna entrevista, ¿qué tal la crisis? La respuesta es cuál de ellas, exactamente. Porque podemos, cuando tienes 244 años, te puedes remontar a muchas diferentes crisis, ¿no? Que han sucedido aquí en Cádiz, en la Bahía de Cádiz y en España, ¿no? De hecho, tenemos un proyecto muy bonito que iniciamos hace cinco años y es la mayor colección de vinos viejos del marco de Jerez. Y eso lo tenemos en la bodega de Mora y en la calle Los Moros. Y vas a poder probar y aprender y conocer más de los vinos Bors, que son los vinos con más de 30 años de envejecimiento. Tenemos soleras que empezaron a elaborarse en 1790, 1792, 1812, 1864, 1905. Con lo cual, no solo puedes conocer la cultura, sino que te la puedes beber a pequeños sordos. Y yo creo que eso realmente es una bodega de incunables y eso es una de las joyas que atesora, en este caso, la compañía, la familia. Y que desde hace, bueno, pues algunos años la estamos enseñando a todos los visitantes que vienen a la bodega. Un auténtico tesoro, no solo para los aficionados, ¿no? Para los que realmente son... Yo creo que para cualquier amante de la cultura es realmente un atractivo, bueno, prácticamente único. Y, bueno, pues poder allí llegar a la bodega, conocer, que te expliquen, poder probar. Y, bueno, pues eso realmente es prácticamente la cultura que más gusta, ¿no? La que se come y la que se bebe. Oye, imagino que siempre con el radar, ¿no? Para ver nuevas líneas de negocio, porque realmente es una de las claves, ¿no? Totalmente. Porque de estos 244 años de vida. Totalmente, mira, pues, por ejemplo, tenemos casos concretos y recientes, ¿no? Hace prácticamente dos años la compañía adquirió una marca de Ginebra Premium que se elabora en Galicia, que se llama Nordesh, y que se elabora a partir de Uva Albariño, ¿no? Nosotros ya habíamos distribuido marcas de terceros en el mercado nacional y, bueno, pues consideramos que el mercado y la situación del mercado permitía, pues, tener una marca propia, diferente, premium, y la verdad es que con mucho éxito saltar el charco, irte a Brasil y empezar a elaborar cachaza para crear allí el segmento premium de la cachaza, pues es importante. Y, bueno, pues luego también tenemos toda la apuesta de la restauración, tenemos restaurantes en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, y ahora también tenemos en Galerías Lafayette en París, tenemos un córner dentro de Galerías Lafayette en París, que puede ser el establecimiento gastronómico más importante del mundo, son casi 4.500 metros cuadrados solo y exclusivamente dedicados a gastronomía de alto nivel. Tenemos en Alemania, en KDB, en Berlín, y luego tenemos otros acuerdos en otros puntos del mundo donde lo que estamos llevando realmente es el sabor de España, el sabor de Andalucía, a esas mesas exigentes donde nos codeamos con el mejor champán, con el mejor caviar, con la mejor ostra. Bueno, pues nosotros ponemos nuestra pequeña aportación, que para nosotros es mucha, que es el jamón, el vino de Jerez, el vino de Rioja y, bueno, y por nuestros brandies también. Bueno, pues orgullo coterráneo, Iván, que sentimos por este grupo, al igual que, bueno, también por Barbadillo, Caballero y González Vías. Sí, yo estoy convencido, o sea, que realmente... Oye, vais bien, ¿no? Claro, totalmente, eso es lo que quiero decir, que estoy convencido que uno de los éxitos, de la longevidad de estas compañías es que siempre se ha mirado el destino común, ¿no? Para nosotros el destino común es el marco de Jerez, son los vinos de Jerez, y cuando todos apostamos por la calidad sabemos que esto tiene un largo recorrido. Entonces es importante que todas las compañías apuesten por la calidad y apuesten realmente por permanecer en el mercado en el largo plazo. El caso de González Vías o el caso de Caballero o el caso de Barbadillo u otros muchos casos que existen en la zona que son bodegas que han sabido evolucionar con el paso del tiempo y adaptarse a las nuevas tendencias. No es fácil, pero sí es cierto que, hombre, que con tesón, con mucho trabajo, contando con un buen equipo de profesionales, ¿no? Porque al final los recursos humanos también son importantes, las empresas las hacen las personas, las personas que trabajan día a día, y luego también, bueno, pues un poquito de suerte también viene bien. Y tanto. Bueno, pues la suerte que hemos tenido de poder contar aquí con Iván Llanza, que nos ha contado muchas cositas sobre el Grupo Forne, lo que nos descubre la revista ubicada a la Quinta Avenida de Nueva York, pues que tenemos cuatro empresas, en este caso, de nuestro marco geográfico, que se encuentran entre las diez más longevas de España, y la más antigua de ellas, de 1772, es el Grupo Osborne. Así que hemos querido hacer este pequeño homenaje y daros las gracias, ¿eh? Por estos 244 años y esperemos que por otros 244 más, como mínimo. Enrique, yo no recuerdo cuándo empezó la compañía, lo que sí estoy convencido que nos queda mucho, mucho futuro, mucho proyecto por delante, todos aquellos que nos estén viendo y que quieran conocer con más detalle la compañía, la casa, les invito a que vengan a conocerlo a la calle Los Moros, al puerto Santa María, tenemos ahora un establecimiento de gastronomía, tenemos muchas actividades, y yo creo que se puede echar un día de visita y que no te lo cuentes Forbes y vivirlo de primera mano, que es posible. Y siempre será mejor, por supuesto que sí, gracias Iván, ¿eh? De nada, vamos a ver. Un placer tenerte aquí en El Mirador. Bueno, y nosotros que no nos quedan 244 años, de hoy nos queda media hora porque nos queda el avance informativo y conocer un poquito más sobre la programación de esta casa. Bueno, será justo después de la publicidad. Así que ya saben, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!